Para que volviste, te hubieras quedado por allá Donde no supiera más de ti, una vez me hiciste enamorar Y ahora quieres que vuelva a sufrir Ay, buscarte hacer el amor, en el hombre equivocado Te sorprendió el dolor, de repente te olvidaron La vida te pagó, como tú me habías pagado No me alegras tu mal, pero busca otro camino Que yo te perdoné, pero también te ya lo olvido Me duele verte así, tú labraste tu destino Chau amor, que te vaya bien, si no llores que nada servirá Chau amor, esperando tren, porque el mío no tiene culpo ya Y que distinto hubiera sido todo Si te hubieras querido, como lo manda Dios Chau amor, que te vaya bien, si no llores que nada servirá Chau amor, espera otro tren, porque el mío no tiene culpo ya William Monset Lo que recogiste fue lo que sembraste en mi ilusión Cuando lo tiré todo por ti Y solo jugabas con mi amor, sabiendo que eres todo para ti Ay, buscate el amor, en el hombre equivocado Te sorprendió el dolor, de repente te olvidaron La vida te pagó, como tú me habías pagado No me alegras tu mal, pero busca otro camino Que yo te perdoné, pero también te quedé al olvido Me duele verte así, tú labraste tu destino Chau amor, que te vaya bien, si no llores que nada servirá Chau amor, espera otro tren, porque el mío no tiene culpo ya La vida sigue, mi amor nadie se muere Y encontrarás a alguien, con quien puedas jugar Qué tristeza, mirarte frente a frente Ya no puedo tenerte, ya todo se acabó Chau amor, que te vaya bien, si no llores que nada servirá Chau amor, espera otro tren, porque el mío no tiene culpo ya Chau amor, que te vaya bien, si no llores que nada servirá Chau amor, espera otro tren, porque el mío no tiene culpo ya Chau amor, que te vaya bien, si no llores que nada servirá